Me pregunto al niño que está detrás de la niña chaqueta roja. ¿Qué estoy diciendo? Ingeniería comercial. Ingeniería comercial. ¿Dónde voy a hacer tu práctica? No, no puedo necesitarlo. ¿Qué año está ahí? No puede ser. Tú, del momento que estás de Ingeniería comercial de Francia, tenés que saber dónde voy a hacer tu práctica. Tenés que decirlo. Mira, yo la quiero hacer en la CMPC. Yo la quiero hacer en Franciera. Me quiero ir a Australia. Me quiero ir a Milán. Y no se le habrán dado. Es igual que uno fija en el sueño, loco. Tiene que luchar por lograrlo. Y si no lo lográis, sigue soñando. Yo cuando era niño veía una fiesta, yo decía, ¿dónde está la niña más linda? Ahí está. Ahí ya, no está en su bota. Ya, que no va a estar en su bota. En total, yo lo invito a que sueñen. La gente que está estudiando enfermería, molesten al vicerector para que se vaya a hacer una práctica a Australia. Métete a la embajada Australia, porque en Australia necesitan enfermeros, enfermeras, técnicos, en medicina y médicos. ¡Ándate! La niña que está ahí, ¿se está ahí tú? ¿Cuánto? La que está con el teléfono. ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad que me diga? ¿Cuándo está ahí en Inglaterra? ¿A Londres? ¿Pero a dónde? A Australia. ¿A qué ciudad? Perth. ¿Perth? Mira, busca en Facebook a uno que se llama Pablo Richards. Está estudiando allá. ¿De acuerdo? Que te ayude a ir a estudiar allá. Y él te va a ayudar a conseguir pecas. Y vaya a estudiar en inglés. Este es mío. Es peligroso. ¿Darte un rutín? ¿Cómo puede dar? Porque tenemos miedo. Pero bueno, tú está ahí, te ponemos. ¿A recasar? Bueno, va con él. Si no se aplica la ley de Roma, místelo. ¿Cómo le hemos ganado al sistema? ¿Cómo le estamos ganando al sistema? Si eso es entretenido. Yo le estoy ganando al Mercurio. Pablo Longueira gasta plata. Yo sé que Pablo Longueira es muy querido en esta universidad. Por alguno. Me caería en Pablo. Lo que sí me llaman la atención es su inicial, ¿eh? P-L-R. Bueno. No, no es, no es, no es, no es, no es la ultra, es género, igual está molestado. Me cae muy bien. Él gasta 25 millones de pesos en una página de Mercurio. 25 millones de pesos. Mi mamá me llama y me dice, Frank, usted no sabe el Mercurio. Y me imita, no se preocupe. Es decir, el diario de hoy día envuelve el pescado de mañana. No se preocupe. Cuando se inunda tu baño, ¿con qué no se cae? Con el diario. 25 millones de pesos. ¿Cómo le estamos ganando a nosotros? Con esto, subele, por favor. ¿Cuánta gente nos sigue? Este no es mi Facebook. El día de hoy se sale cualquier cosa también. ¿Cuánta gente me está siguiendo? 178 mil. No se ve muy bien el... 178 mil 720 personas. 178 mil personas. Eso significa que lo leen más que el Mercurio. Significa que lo leen más que el Marinal de Buenos Días a Todos. Más que bienvenido. Más uno, sube por favor, para que el Mercurio sube sube. Y ahora hay algunas de las noticias que han puesto. La que queráis. Ya, Iniciativa Popular de Ley. Esto le ha gustado... Ya, es... Pero es igual. Mira, esta... Esta... Esto fue ayer. Ayer, hace... No sé cuantas horas. Pero mira. 1.600 personas le hizo para arriba ¿Qué significa eso? Que se metieron, que vieron la noticia y les gustó ¿Cuánta gente lo comentó? Lo comentó un total de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira cuánta gente lo vio 61.000 personas ¿Cuánto me gustó eso? Cero 61.000 personas Casi 62.000 personas lo vieron Eso significa que le gané el Mercurio Significa que le gané una radio Significa que le gané varios canales de televisión Nosotros Métete a las estadísticas para que la gente vea Facebook Te regala las estadísticas Yo sé a qué hora vieron Esta noticia Si lo vieron más hombres o lo vieron más mujeres Acá, aquí encima A qué hora, qué ciudad ¿Quién le gustó? ¿Quién no le gustó? ¿Cuántos deditos más para arriba tuve? ¿Cuántos deditos perdí? Y yo puedo manejar eso ¿Quién me ayudó a manejar eso? Los cabros de la Universidad del Mar Son unos genios Los otros candidatos no cachan esta cuestión ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Un anuncio en la carretera o en la calle De eso que dice Que donde hoy quede De borrego ¿Cuánto cuesta? Entre 800 y 2 millones de pesos ¿Cuánto me sale esto? Cero Te gano Estoy ganando el sistema Mira Aquí tengo la inflexión Nosotros sabemos qué pasó aquí Sabemos perfectos lo que ocurrió acá Donde nos equivocamos Y lo corregimos Mira Mira qué espectacular Estos son A ver la mayoría es Personas que están hablando de esto En estos momentos Están hablando de miles Franco Parisi No sé si bien o mal Por lo general Bien En un 60-70% 42.000 personas En un estadio nacional ¿A cuánta gente llegó esta página? 1.230.000 personas Es decir Con 1.230.000 personas Pasó segunda vuelta ¿Sabes lo que significa? ¿Cómo van a estar los políticos? ¿Van a estar desesperados? ¿Van a entender nada? ¿Van a gritar a Río? ¿Ah? ¿Van a gritar a Río? ¿A mí? Después van a andar ¡Ay, Franquito, Franquito! Mira Cuando yo me lancé la candidatura Varios senadores y diputados me conocían Me llamaron Me fueron a ver Me decían Franquito, ¿qué te pasó? Tú eres súper buen economista Súper buen Te dejaste en la cabeza ¿Por qué hiciste esto? Si no voy a lograrlo Voy a ser presidente de Quintana No, 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 no No, 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 no Ahora que estoy Subiendo la encuesta Estoy en quince Me encuentro en los aeropuertos Y me dicen ¡Uy, el PSOE no es súper bien! Quizás no ahora Pero después sí Cuando llegue el veinte por ciento Cuando llegue el veinticinco por ciento ¿Ahí le van a decir? ¡Hola! Es el presidente Aquí está el currículum de mi hijo No te conozco No te conozco Porque le estamos ganando el sistema Mira Amigo de los fans Quince millones O sea, yo tengo que hacer lo suficientemente inteligente A través de esos cambios de la Universidad del Mar Que hagamos una fanpage Tanto de día Que se metan a verlo ¿Se dan cuenta que es espectacular? Podéis meterse en este... Me gusta, ¿no? Arriba Me gusta Ahí yo puedo saber ¿Cuándo logramos más? De ahí dos par días Y cuándo perdimos Y revisó ¿Dónde fue el error? ¿Cómo fue el error? ¿Cómo lo mejoramos? Es espectacular Mira Esto es curioso Mujeres Treinta y ocho por ciento Hombre Sesenta y un por ciento Pero ya sabemos por qué Porque Los pololos se meten A ver el fanpage El page de la mujer Y si me viene a mí Se enoja De hecho Hay un estudio súper bueno Que Curiosamente En encuestas personales Yo marco Tres puntos más Que en encuestas telefónicas Porque la verdad Se le pone un telefónico Y está en la brecha Y dice Ah, me queréis De acuerdo Pero en las personales Ellas las marcan Por eso nosotros sabemos Cómo se maneja esta encuesta Y mira Entre 18 y 25 Tengo la mayor cantidad De gente joven Que vota por mí Mámonos Sube, por favor Sube Para ir a la ciudad O baja O sea, como que Mira Mira Conce Viña En Viña Yo arraso La última encuesta Que hizo la Universidad Católica Al Paraíso En jóvenes Yo le gano Si era la chile Yo le gano A la chile Yo le gano A la chile Es ganarle A los dulces Es ganarle A los mates Es ganarle A el fecha Al mercurio Es ganarle A Guido Girardi Pero por camotera A escalona A todos los políticos Que involucran Con la política Y con quien estoy yo Aquí en Concepción Con ocho cabros preciosos Y en Santiago En el comando Somos Cuatro personas Cuatro Yo fui a hablar Con un ministro Privatamente Y mi tía de prensa Me dijo Que no lo conoces Oye Ramón ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuánta gente Está trabajando contigo? ¿En el comando? Cuatro Ya ¿Cuánto? Cuatro No te creo Pero es que no nos van a creer Porque aquí es donde Estamos manejando nosotros ¿Puedes subir más? O sea, bajar más Acá está Nosotros sabemos Lo que pasó acá ¿Por qué tuvimos Tan pocos deditos para arriba? Lo corregimos Mira ahí Mira ahora Estamos retomando la tendencia Entonces lo que estamos haciendo Con una estrategia Una estrategia de calma Golpeo Calma Golpeo Ya sabemos Qué tipo de dedo La gente quiere encontrar Eso es lo que estamos manejando Yo sé que puede haber Algunos que van a ir corriendo Contarle a la Michelle O a Lugueira O a Llamar Lo que estamos haciendo Me dan lo mismo Si no lo van a poder hacer ¿Por qué? Porque nosotros Esto lo hemos pensado Lo hemos dado vuelta Yo sueño con estos grafiquitos Porque sabemos el impacto Yo sé lo que ustedes van a decir Y si los jóvenes No se levantan a agotar Sácalo este punto Y si se levantan a agotar Así es sencillo Si esto se gana con la cabeza No se gana con piedra No se gana agarrándose Con los carabineros Más conocidos como Policía Se gana con la cabeza ¿Alguno de ustedes ¿Tenía un profesor Que le tenga mal En esta universidad? Sí ¿Cuál es la mejor venganza? ¿Hablar mal de él? Escribir Ah, bien Escuchar En el baño Esa no es la mejor venganza Yo tengo un profesor Que yo llegaba a la sala de clase Y me echaba Le quité la polona Pero eso no justicia Pero me echaba Y yo estudiaba como enano Soy soy Mateito Cuatro, tres, cinco Fue el único rango Que yo nunca tuve un rojo Nunca lo metí Porque era Mateito No lo pasé mal Venía el examen final ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hablé con cinco amigos Y le dije Oye, ¿sabes qué más? No le coloquemos nombre a la prueba Y entregó la prueba ese día Yo era el número 53 Sabía que el ejercicio Que era imposible hacerlo Lo había hecho Me encima estaba mal hecho Pero encontré el truco Dice Y el único siete Fue el número 53 ¿Quién es el número 53? Yo soy Viejo curioso También lo mostré Y vos fue una cara En mi primera carrera Y después de haber el magistrado Y el doctorado Volví como académico Fui profesor Llegué a ser vice decano Y lo eché Más información en Parisi2014.cl Y en facebook.com Slash Parisi2014 Te esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!